El niño ya nació Yo estoy bien, lo malo ya pasó Y no temas, ella nunca lo sabrá Disimula, no volveré a llamar No hubo amor, no sé cómo ocurrió Soledad, tristeza, qué sé yo Sin embargo no me puedo despedir Sin que sepas que se parece a ti Hoy vuelvo a mi casa como el trigo al pan se va Mis manos que eran barro huelen a ciudad A besos tan baratos como flores de papel Y anoche sin amanecer Volver es mejor volver Para desandar el mar andado Volver desnudos como ayer Sin más sol que nacer En nuestras manos Y ver que debemos hacer Lo que hoy se secó Por no cuidarlo Volver y llenar de amor El hueco que quedó Entre tú y yo Mi voz ya se ha secado De cantarle a usted Mis años, mis tristezas El porqué He dado media vida a esta guitarra Y hoy en esta su canción Dejo la piel Vender canciones es como vender amor Si no lo entiende usted ¿Qué pinto yo? Al mar ya le he cantado Y al anochecer La luna me engañó Me enamoré ¿Quién compra una canción? ¿Quién compra una canción? Por el precio de una Vendo dos ¿Quién compra una canción? ¿Quién compra una canción? Por el precio de una Vendo dos Te llamaban piel Y era como la tarde Tan dorada como el sol sobre la miel Por su forma de decir Por su mirada Casi ingenua y procazaladez Le llamaban piel Y ella lo sabía Lo sabía Y explotaba a su niñez Hasta que un día a la tarde se lo dijo Cuídate 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 ¿Qué será de aquella piel de miel? ¿Qué será de su mirada? ¿Qué será cuando un autor y otro Por el picle madure Y marchite su piel? Cuídate Cuídate Volverás Volverás A ser la chica sencilla Que tomó el tren de la vida Antes de ser mujer Volverás 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 Pázate en marcha Si puedes Y aunque los años no vuelven Tú volverás Volverás Toma tu vida Toma tu vida Y tu mochila Toma tu vida Como tú Toma tu vida Toma tu vida Toma tu vida Búscame Donde hay un sol Donde se cae el mar Donde el amor Se puede regalar Donde mi voz Se escuche más y más Solo tres palabras pues mi cena de partir Tres palabras cortas pero tristes de decir Adiós Te quiero Yo nací de tierra y la tierra debo andar Como la cigarra tienes alma de juglar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar búscame Tiene mi cuba un sol y una cantina Hecha de caña y ron y agua marina El cantinero es un buen cubano Que una historia de amor lo volvió malo Cantinero de Cuba 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 Cantinero de Cuba, 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 solo bebe amarriente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe amarriente para olvidar Cuando va para el puerto siempre se asoma, esperando el mensaje de una paloma El mar dice a los vientos más marineros, por que hincharon las velas de aquel velero Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe amarriente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe amarriente para olvidar Hoy me quiero emborrachar Necesito ser amado Para olvidar un pasado Que no se puede olvidar Si yo pudiera cantar Pero la pena me ahoga La recuerdo a todas horas Y no la puedo olvidar Tengo dinero de Cuba, Cuba, Cuba Tengo dinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero, Cantinero Vacionaste para fin** Bunda de Cuba Cantinero de Cuba Cantinero de Cuba Limitedo de Cuba Cantinero de Cuba